hola qué tal cómo estáis pues nada estamos aquí un poco en la terraza que va a empezar a llover y os quiero enseñar un poco a haya así pues conectando para que veáis lo bonita que haya que muchos me preguntáis por ella no la saco mucho la verdad que en mis directos ni en mi canal y bueno quería hacer un especial de ella hay es súper inteligente como la pata es un perro súper súper inteligente le dio un premio aunque también lo hace sin premio y a ver si os vais conectando y vamos hablando como veis es un bueno es un doberman de línea alemana en principio aunque dicen que hay dos que no hay dos líneas pero pero si esta línea alemana ella está adiestrada he estado muchos años con ella en el tema de adiestramiento y bueno hace hace un montón de cosas a eso pues conectando y hacemos que haga algunos trucos lo que sí que es verdad que me encantaría que en el canal subir con ella enseñaros gente que tenéis perro enseñar los trucos súper fáciles de aprender y con ella es súper fácil porque se sabe un montón yo lo enseñaría nada vídeos de 45 minutos solo y enseñaros trucos súper fáciles como por ejemplo no sé voy a enseñar un truco mira gira 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 y otra vez muy bien si me ha hecho aquí dos un sit y girar todo eso es súper fácil de enseñar pero bueno hay que dedicarle un poquito de tiempo si me quieres preguntar algo sobre ello y a la vez que se vaya conectando gente voy a estar muy poquito rato porque tengo los niños ahí dentro con con mi bueno con mi mujer y nada voy a estar 20 minutos como mucho vamos a decirle cosas haya que haga bueno hay cosas que se las digo en catalán porque se lo enseñamos los trucos en catalán otros en castellano y otros en alemán imaginaos pero bueno tierra para que no lo sepa es tierra de suelo tierra 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 la veis eso es tierra le das el premio que por ejemplo si quiero que haga muerta pues le digo haya muerta muerta ya no había llevo las dos manos con la en el móvil y es que acá el ojo fijo pero bueno muerta mirad veis hace la muerta estamos en directo aquí no estamos cortando nada mirad qué bonita es súper lista súper inteligente lo pilla todo al vuelo por ejemplo si más cosas voy diciendo cosas para si queréis preguntar ya ya sabéis a ver si puedo verlo por aquí por ejemplo si dejamos un trozo de comida si dejamos no se deja la pata no le dices la orden que no y ya no tiene que coger la vale como veis son trucos que me gustaría que enseñaron lo para la gente que tenéis perros sería chulo en el canal tendría la verdad que bastante potencial con ella vamos y os enseñaría cosas así a mí me parecen súper interesantes yo le dediqué muchísimas horas a ella y a la pastora alemán que faltó que ya falta que hace un año que se fue pobre aquella igual aquella era una máquina haciendo cosas y está pues igual hace un montón un montón de trucos por ejemplo no sé pero vamos a hacer otra cosa es que no sea la que hacer ven deja ya si por ejemplo pata aquí pues pata aquí le doy de comer pero tampoco no necesita la recompensa de ella ya de la comida existe vale como la pata aquí vale ahí muy bien vaya foto aquí es muy bien hay uno que es muy bueno pasa que no puedo hacerlo pongo la comida en una mano en la otra ya lo veis le pongo la comida o en esta mano en la otra y me sabe decir si está la comida en esta mano o está en la de la derecha eso es la verdad que es muy chulo de hacer también ahora ya no todo caseta porque yo tenía aquí la caseta pero se la quité cuando murió la otra perra me daba pena porque era suya y la quité pero les hacía se habían pasado a la caseta bien me pasa aquí vaya bien sí sí quieta que está ahí tierra tierra ya ya vale ahí muy bien ya muerta directamente es muerta y de jaja ya vamos sube aquí sí la pata muy bien la pata otra vez muy bien muy bien como veis sí que dice hacer preguntas hacerme voy a estar muy poquito rato más que nada pues para Para no seguir mucho más, os gustaría que os enseñara trucos de perros. El sit, el terra, bueno, el terra, que es el suelo, que mirad, mirad, como intenta coger. Que os choque la mano, que gire. Jaya, ven, levanta, ven. Gira, gira. Gira otra vez, gira, gira otra vez. Muy bien, terra. Aquí, pata. Muy bien. Aquí, pata. Muy bien. Terra, terra, muerta, muerta. Vale, no, no, muerta otra vez. Así, muy bien. Muy bien, Jaya. Es una máquina, eh. Y mirad, si yo le pongo, mirad, vamos a, para que veáis, le pongo esto así, ¿vale? Para que me mordería, ¿no? Pues mirad. Súper con la lengua. O sea, no me toca. Y mirad qué dientes tienen, eh. Los tobermans tienen, bueno, tienen de comida, tienen unos dientazos de la hostia. Pero son súper, súper dóciles. Si lo sé, tienes bien adiestrados y disciplina. Pero disciplina no quiere decir pegar a los animales ni nada, eh. Sino con cariño. Estos perros son una pasada. Quieta. No se come, eh. No. No se come. Mirad, uno a cada lado, ya veréis. Entonces, ahí la puedo tener el rato que yo quiera. El rato que yo quiera. La pobre. Muchos diréis, ostras, no la hagas eso, no sé qué. No. Esto es, eh. Los perros necesitan, igual que nosotros, pues leer, hacer actividades, pues para no aburrirnos. Si tú tienes a un perro, eh, pues que no ejerce o no ejercita, eh, pues su mente, hacemos un perro, eh, pues intolerante, eh, desquiciado, digamos así. Así hacemos pensar y hacemos que esté equilibrado. Vamos con este. Vamos, muy bien. Y el otro, muy bien. ¿Vale? Y todos estos ejercicios, si se los vas haciendo, hacemos que los perros, eh, pues eso, eh, vayan creando, sean inteligentes y que tengan una disciplina. Y sobre todo, a la hora de comer, os enseñaría cosas interesantes si tenéis niños. Eh, cómo tenéis que darles de comer, cómo tenéis que, por ejemplo, sacarlos cuando salen a la calle, cómo hacerlo. Cosas que a lo mejor muchos no, o sea, a lo mejor no le desimportancia, pero hay una jerarquía dentro de una casa y ellos tienen que estar por debajo de toda la jerarquía. La jerarquía estamos primero los alfa y luego al final de toda la cadena de la familia tienen que estar ellos. Si no, es cuando hay problemas en casa o con otros perros o lo que sea. Jaya, mirad esto, está viendo vecinos por el alfa y se asoma por aquí, mirad por aquí, se asoma ella y ve al vecino o lo que sea, veis las casas, se asoma por aquí y mira la gente por ahí y les ladra. Si ve que hay gente. ¿Pasa? Mira, pasa allí, pasa aquí, pasa aquí, me he haya, pasa aquí. Terra. Es que no sé, no sé qué truco queréis que haga. Es que hace un montón, ¿eh? La pastora alemana tiraba, giraba en el suelo, hacía croquetas así, papapá. Esta no llega a hacerlos, la verdad que no se lo enseñé. Ayaya. así muy bien tierra tierra vale quieta muy bien mira haya ya no se coge no se coge mirar esto a ver si me sale vale vale he visto tierra la he visto como la parado eso eso que hacemos pues con esto puedes pararlo si se tira un perro aunque ya no lo hace si va a pasar un coche cualquier cosa sólo con el tono que le he dado ella ha sabido que no tenía que cogerlo vale mi abeja ya sube 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 su otra vez vamos a intentar hacer otra vez es difícil yo no practico ya todas estas cosas tanto con ella pero bueno mira allá vamos veis no tierra vale muy bien tierra y estoy en indirecto que aquí me la juego no estoy haciendo ningún corte pero veis esto es importante el frenar vuestro perro saber frenarlo en cualquier situación en una situación pues extrema se va a cruzar en una calle se te escapa hay un perro hay un niño no sé perros que a lo mejor es que con este no tengo ningún problema la verdad que es un perro que es que con los niños sea perfecto con los perros se lleva bien y con la gente todo perfecto vamos coger o coger lo veis cuando yo le digo ya que lo coja lo coge como premio pero habéis visto como la frenado pues eso tenéis que enseñarlo os gustaría decírmelo abajo en comentarios porfa os gustaría que quisiéramos vídeos así cortitos cortos de me decir pues mira me gustaría que mi perro enseñarlo a sentarse pues hacemos un vídeo de enseñar a sentarse a tu perro me gustaría que empezara si es cachorro pues que se empieza a sentar que hay que se ponga en el suelo así tumbada que haga la muerta que muerta haya muerta muerta por ejemplo que se muerta es muy chulo es algo diferente verdad es interesante podéis hacerlo cuando haces la muerta pues pero un tiro hacer así vale y caer al suelo esa está muy divertida también yo esta perra le he dedicado muchas horas pero a la pastora alemán le dediqué muchas más horas de adiestramiento o sea de trucos de adiestramiento igual yo he estado muchos años en un club de adiestramiento y bueno y mi adiestrador me enseñó muchísimo sobre perros y bueno he visto muchísimo bueno muchísimos caracteres de en perros de diferentes razas al final no voy a decir que son mis razas favoritas porque hay mucha gente se puede sentir ofendida pero pero yo he visto muchas razas estado pues seguramente entre más de ocho años en adiestramiento de perros y he visto pasar pues casi todas las razas de perros que os digo cuál es el primero cuál pensáis para mí que es el primero en en todo sea cuál es el perro para mí por excelencia decimos los comentarios o para vosotros aunque todos los perros son inteligentes si se le dedica tiempo así que es verdad que necesitan hay perros que necesitan muchas repeticiones y hay perros por ejemplo esto es este perro está entre los cinco perros más inteligentes del mundo por el tema de repetición más que nada con pocas repeticiones a lo mejor el hacer el terra o mira cómo cruzan las patas o el hacer eso a lo mejor yo que se tardó cinco repeticiones a diez repeticiones y en cambio y no sé en un perro en un dalmata por poner un ejemplo no se sienta ofendida la gente que tenga un dalmata pues a lo mejor necesita 50 repeticiones vale ahí donde se ve la inteligencia de un perro hay ya ves sube si con la pata que te vea muy bien muy bien y ahora vamos a hacer la cosa esto no lo va a coger abuelo porque es muy pequeño pero bueno quieta 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 hasta no puedo con una mano tierra tierra y bueno hay más que nada que enseñaros un poquito al perro como está allá como esta es una máquina sabe un montón si queréis que vuestro perro sepa un montón de trucos hay muchos más se los puedo enseñar muchísimos más trucos pues decírmelo abajo decirme qué cosa os gustaría que os enseñara cosa básica como la pata sea súper fácil tanto a la izquierda la otra como la derecha son muy fácil de enseñar al principio parece muy difícil cuando empiezas con los perros y cuando son cachorros y que estás cuando va a darme mi perro la pata mira la otra no la otra la otra en casi choca haya choca muy bien con la otra cualquier cosa de estas es súper fácil de enseñar pero bueno un poquito de dedicación sí que quedarle pues nada nos vamos a despedir ha sido un vídeo muy corto pero sobre todo me gustaría que me dejarais abajo si os interesa el tema de adiestramiento en el canal y de sobre todo pues eso decirme cositas que os gustaría enseñar a vuestros perros ya sean cachorros que os han llegado ahora o es un perro adulto y sobre todo cosas que hay que hacer en temas de jerarquía para no tener problemas con ellos tierra tierra allá allá vale ahí sí qué os parece no me habéis dicho nadie nada no es que no sé si lo puedo leer porque estoy con el móvil y no sé si puedo leer los mensajes creo que no los puedo leer pero bueno vamos a ir dejando por aquí mirar esto lo último que hago que escucha una cosa mira aquí está la comida a tiro no haya tierra haya tierra al lado muerta allá muerta 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 vale quieta mirad esto veis al final es control sobre el perro pero como veis sin tocarla es solo con el tono de voz igual que los pastores con los perros y ahora por ejemplo si se lo dijera despacio cogería la comida despacio pero en cambio mira si se lo digo así rápido vamos va como más rápida verde habéis visto va más rápida y está aquí pues nada nos vamos a despedir jaya verdad dame la pata dame la pata jaya nos despedimos de la audiencia suscribiros y sobre todo dejarme abajo que os parece jaya si queréis que la saque más en el canal me lo decís que la saco toda la pez que queráis porque es una pasada de animal fue su cumpleaños hace una semana pasada nueve añitos ya tiene y bueno ahí estamos pues nada nos vemos en otro vídeo suscribiros hasta luego adiós